Ven a mi muñeca Vamos a tomar alcohol Vamos a bañarnos y empaparnos en jabón El día está nublado y a tu lado aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Ven a mi muñeca vamos a tomar alcohol Véndete un cigarro y dices me pongo mamá Vamos por carguamas y se disfruta mejor El día está nublado y a tu lado aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Y verte así Tu cara me sabe Tus ojitos ver ¿De qué sirve eso si solo quieres coger? Ven aquí No es así Yo lo quiero en Viernica Es el conjunto Bien de verdad Y pura elegante Records ¿De qué sirve hablar? No te quiero ver De qué sirve verte si no te puedo tener aquí Y verte así Tu cara me sabe Tus ojitos ver ¿De qué sirve eso si solo quieres coger? Y aquí No es así 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 Gracias por ver el video